¡Hey! Pronto tendremos una nueva emisión en vivo de NotiSignale en la que hablaremos con la CRC, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, sobre la investigación que inició el año pasado llamada Revisión de las medidas sobre el sistema de acceso para la población con discapacidad auditiva. En este proyecto se hizo una revisión del estado de los sistemas de acceso de televisión, interpretación en LSC, Club Caption y subtitulación para las personas sordas y así revisar la política pública existente y decidir si la resolución se debe ajustar o dejar como está. Esta investigación ha seguido avanzando hasta la actualidad. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Para dar respuesta a esto, pronto tendremos una nueva emisión en vivo de NotiSignales por el Facebook de Penascol. Será el 12 de julio a las 4 de la tarde. Tendremos dos funcionarios invitados de la CRC, que son Juan Fernando Plazas, Catalina Jurado y por parte de Penascol, el Subdirector de Programas, Joaquín Hernández. Esperamos que las personas sordas vean este NotiSignales. Es un tema muy interesante. NotiSignales. NotiSignales. Luis de Orlando Plazas, Japón Globales Históricos, 바�larías, Gracias.